Hola, les habla Eduardo Soto, abogado de Asuntos en Inmediación y por más de 30 años. Y ahora yo les vengo a hablar sobre un tema que causa mucha confusión para esa persona que desea reclamar a su ser. Hay un mito ya afuera de que uno para poder reclamar a sus hijos es mejor esperar de que seas ciudadano americano. Nada podría ser fuera de la realidad o la verdad. Muchos padres cometen el error de no reclamar a sus hijos siendo residentes de los Estados Unidos. Esperan que sean ciudadanos. Un error garafal, porque al reclamarlos como residentes, cosa que se puede hacer, y ya que la reclamación depende de la fecha en que se introdujo esa petición, están perdiendo años valiosos en esperar que sean ciudadanos. Y aparte de eso, la reclamación de un hijo, 21 años o más, no casados, categoría F2B, familia 2B, como padre residente o madre residente, está más adelantado que siendo ciudadanos americanos. O sea, imagínese, una madre que obviamente para hacerse ciudadana tiene que esperar 5 años normalmente para poder aplicar a la ciudadanía desde que es residente, espera de que ella sea ciudadana para reclamar a ese hijo que ella tanto adora. Cuando llegue a ser ciudadana, lo reclama. En cambio, si lo hubiese reclamado siendo residente 5 o 6 años anteriores, para el tiempo que ella es americana, ya ese hijo hubiese estado acá. ¿Usted se imagina eso? Pero es así, es la verdad. Porque la reclamación de un hijo o una hija no casados, 21 años o mayor, en este momento tiene una demora de aproximadamente 5 años. En otras palabras, el tiempo en que se demora usted para presentar como ciudadano esa petición, ese hijo o hija ya es residente. No siguen perdiendo más tiempo. Para más información sobre esto, comuníquense con nosotros. ¡Suscríbete al canal!